Tema, hay tragedias y situaciones en este mundo que uno no comprende. Hay una chica que yo conocí desde hace mucho porque salió de la academia y se llama Fatima Molina. Canta muy bonito y es muy buena actriz y se ha colocado en muchas series, muchos trabajos, películas y demás. Y ella pues acaba de pasar por una tragedia terrible porque su padre le quitó la vida a su madre. Una cosa terrible, terrible. Este crimen que cometió su padre, ella ha estado devastada. Sin embargo, pues ya regresó a trabajar en una película y tratamos de buscarla para ver sus impresiones y vean lo que sucedió. Fatima Ileana Molina es una cantante y actriz mexicana. Nació 9 de marzo de 1986 y tras formar parte de un reality show de canto, su carrera despegó. En teatro ha participado en obras como Rent y Chicago. En televisión también ha destacado en proyectos como Señorita Pólvora, El Dandy y La Doña. De igual manera, El Séptimo Arte ha estado presente en su vida gracias a películas como El Hotel, Sueño en otro idioma y la más reciente Marionita. Hace dos meses, lamentablemente mis padres fallecieron. Si alguno de ustedes pudiera cooperar, Dios se los va a pagar. Estaba tratando de ayudarla. Mi trabajo es decir mentiras, en eso yo soy un profesional. Si yo te ayudo, ¿me ayudas? A finales del año pasado, una tragedia familiar marcó para siempre a la actriz, pues en Guadalajara, presuntamente su papá mató a su mamá. Y después, éste decidió quitarse la vida. Hechos que, de acuerdo con medios locales, ocurrieron en la colonia del Fresno. Según informes, el hombre llamó a Fatima para confesarle lo que había hecho en una bodega de fertilizantes de la que aparentemente era el dueño. Pero cuando las autoridades llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. Las primeras investigaciones indicaron que el hombre golpeó y asesinó a la mamá de Fatima, a quien después se encadenó de la pierna a un estante de la bodega. Luego, él hizo lo mismo. Y tras confesarle a su hija lo ocurrido, presuntamente habría ingerido raticida para morir. De acuerdo con algunos medios, los papás de Molina estaban separados hace tiempo. Hasta el momento, la actriz no ha querido hablar al respecto. Pues luego de que se dio a conocer la noticia, ella decidió alejarse de todo. Y fue hasta la premier de marioneta en la Ciudad de México, que apareció ante cámaras. La verdad es que ya la habíamos estrenado en el Festival de Guadalajara. Y tuvo muy buena aceptación. Y estamos contentos y lo que queremos es que este 17 de enero ya la gente la vea por fin. Fatima, con todo respeto, ¿cómo se encuentran? Gracias, chicos. Gracias. ¿Cómo has estado? Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. Pues es que qué decir, ¿no? Ante una tragedia de esta naturaleza, perder a tus dos padres y en estas circunstancias. Se entiende que no quiera contestar nada, ¿no? Porque eso sí es más allá de cualquier otra situación. De ti. Más allá de lo que puedas decir. ¿Qué puedes explicar? O sea, nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie. Y imagínate nada más el pesar que tiene esta chica. No, no, no. No tengo el gusto de conocerla. Le mando un respetuoso abrazo. Yo sí la conozco y le mando muchos besos y abrazos. Sé que debe estar pasando por momentos muy duros. Y pues esperemos logre salir adelante, ¿no? Sin duda lo hará. ¡Buenos días! ¡Buenos días!